no está viendo que mira hombre como me ha quitado en la calle no te hagas mirar de este peda buscar la vida de reposo como me vas a tumbar pero como si yo no tengo vergüenza a todo el mundo mirándome así que le pregunte la palabra que yo no fui yo lo que yo no fui la peluca que sea la última no me tampoco me voy a abrir ojo como estoy trabajando vete es lo mío vete es lo mío vete es lo mío ay vecino que pena no cual pena cual pena